La lucha no podrás vencer La lucha no podrás vencer Son tus fuerzas bocas contra la maldad Abre pues la puerta de tu corazón Deja al Salvador entrar Abre pues la puerta de tu corazón Y entrará el Salvador Quieres ir gozándote en la senda aquí Quieres que el Señor te utilice a ti Abre pues la puerta de tu corazón Deja al Salvador entrar Deja al Salvador entrar Deja al Salvador entrar Abre pues la puerta de tu corazón Y entrará el Salvador ¡Gracias! ¡Gracias!